Otra vez Cuando ya no creía que el destino guardara una dicha para mí Tú has venido a cruzarte en mi camino, a darme la esperanza que perdí Y otra vez he vuelto a enamorarme, yo no sé si será de nuevo mi locura Pero mi corazón me dice que has de dar largas horas de amor, radiantes de ternura Yo te veré la duda de perderte, lo mismo que perdí aquel amor de antaño Sin poder contener las ansias de quererte y el mío de sufrir un nuevo desengaño Cuando ya no creía que el destino guardara ni una dicha para mí Tú has venido a cruzarte en mi camino, a darme la esperanza que perdí Y otra vez la duda de perderte, lo mismo que perdí aquel amor de antaño Sin poder contener las ansias de quererte y el mío de sufrir un nuevo desengaño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!